¡Alte pa'l carajo a jugar! ¡Vamos allá, puñeta! Estos cabrones quieren jugar, ¡vamos a jugar, puñeta! ¡Ahora vine yo, mira! Kelvin, si me quedé en ese sitio y cerré la puerta con por algo, no pa' que tú la vieras y te fueras cogiendo como tú. ¿Pero matar a uno? Eso no me contenta. No me contenta.